Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué el Partido Socialista pacta con E.H. Bildu? ¿Por qué los socialistas muestran tibieza a la hora de condenar la violencia terrorista? ¿Por qué en el último pleno municipal de Majadahonda el PSOE votó en contra de una moción a favor de las víctimas del terrorismo? La banda terrorista ETA asesinó a 11 militantes socialistas desde el inicio de su actividad terrorista hasta el cese de sus atentados. El fotógrafo Germán González López en el año 79. El senador Enrique Casas y el policía municipal Vicente Gajate Martín en el 84. El histórico socialista Fernando Mújica en el 96. El secretario general del PSOE Fernando Buesa. El gobernador civil Juan María Jauregui. Y el exministro Ernest Lluc en el 2000. El concejal Froilán El Espe en el 2001. El concejal Juan Priede en 2002. El que fuera jefe de la policía municipal de Anduain, Joseba Pagazaur Tundúa en 2003. Ustedes recordarán que hace solo unos días se cumplieron 17 años. Y el concejal Isaías Carrasco en 2008. Con tanta sangre socialista derramada por ETA, sorprende que en el último pleno municipal de Majadahonda, el grupo socialista votase en contra de una moción presentada por el PP en favor de las víctimas del terrorismo. El portavoz popular, Ángel Alonso, aclaró que era oportuna esta moción para explicar a los más jóvenes lo que ocurrió ahora que el gobierno de la nación se apoya en los votos de los proetarras interesados en ofrecer otras versiones y blanquear las acusaciones y todas las acciones de ETA. Pues bien, en la sociedad actual hay muchos jóvenes que no saben quién es Gregorio Ordóñez, ni Jiménez de Cerril, ni tantos otros. No conocen qué suponía ETA para tantos aquellos que vivieron en el País Vasco atemorizados por sus balas. No son conscientes del sacrificio que tantas personas inocentes tuvieron que hacer para que ellos hoy puedan disfrutar de esa libertad. Nuestra obligación, nuestro deber y nuestro reto es que logremos que todos los españoles, principalmente los más jóvenes, comprendan en toda su magnitud lo que esos asesinatos supusieron, tanto humana como políticamente. Esto fue en el último Pleno Municipal del Ayuntamiento de Majadahonda. Alcalde de Majadahonda, parece mentira que el PSOE no quisiera apoyar una moción en favor de las víctimas de terrorismo. Parece mentira, la verdad es que no esperábamos que el resultado de la votación fuera así. Nosotros pensábamos que íbamos a tener el voto favorable unánime de todo el Pleno, porque es una materia en la que entiendo que todos los demócratas tenemos que estar de acuerdo. Siempre el Partido Socialista y el Partido Popular han ido de la mano, junto con todos los demócratas, todos los constitucionalistas, han ido de la mano en la lucha contra el terrorismo y en la condena de las acciones o de los crímenes cometidos por terroristas. La verdad es que no pensábamos que en esta ocasión las cosas fueran a ser de manera diferente. Yo entiendo que hay un PSOE de antes y un PSOE de ahora, no es el mismo Partido Socialista. Ahora tenemos un Partido Socialista que se debe y que está entregado a sus socios de gobierno, socios de gobierno que les gusta más coleguear con sus amigos de Bildu, con los grupos que no condenan el terrorismo, les gusta más estar más cerca de ellos que del Partido Popular y de los constitucionalistas. Nosotros vamos a seguir defendiendo a los que entregaron o a los que les arrebataron su vida por la defensa de las libertades de las que ahora podemos gozar. A mí me gustaría que el Partido Socialista recuperara esta senda y, por supuesto, se alejara de simpatizar con grupos como Bildu, que gracias al cual no debemos olvidar que ha obtenido la investidura el señor Sánchez. Bueno, y que han pactado en Navarra, María Chivite está ahí, la hemos visto en las imágenes, y a todos nos gustaría que el PSOE volviera a la senda constitucional y legal y se alejara de los proletarras. Pero, a fin de cuentas, lo que ocurre en lo alto de la política, lo que parece mentira es que llegue a enturbiar al municipalismo, que es la acción más próxima al ciudadano y donde una moción de estas características creo que está muy bien recibida por todos los vecinos y que ellos se identifiquen de este modo en contra. Bueno, además nosotros en Majadonda tenemos muchos vecinos que han venido, de los que vinieron, huyendo del País Vasco, precisamente porque hace muchos años no había la libertad que hay ahora, hace no tantos años había gente que era amenazada y que por temor a ser asesinados venían huyendo a otros sitios. Y en Majadonda tenemos muchos vecinos en esta situación. Nosotros, ante la situación del gobierno de la nación, ante el pacto con Bildu, este pacto de abstención que le facilitó la investidura a Pedro Sánchez, consideramos oportuno apoyar a esos vecinos que se encontraban en esa situación y presentar esta moción en el Pleno. A nosotros efectivamente nos habría gustado que el PSOE volviese a la senda de la lucha contra el terrorismo y sobre todo de irte la mano con el Partido Popular en esta materia. El tema me parece suficientemente llamativo para que ampliemos ahora el debate al resto de nuestros contertulios. Pero antes, ya que estamos con el alcalde de Majadonda, permítame un par de cuestiones locales con respecto a su municipio. ¿Qué pasa con la estación de cercanías? Porque tengo entendido que los vecinos no hacen más que quejarse, que está en un estado lamentable, de deterioro terrible. Usted hace tiempo que está reclamando una remodelación integral, pero el Ministerio de Fomento parece que tiene el tema paralizado. Es una reivindicación ya larga. En el último gobierno de Mariano Rajoy se aprobó un plan de remodelación de estaciones de cercanías, entre las cuales estaba la de Majadonda. Se dotó económicamente al plan y se empezaron los proyectos. Y nada más llegar Pedro Sánchez al gobierno, con el cambio de gobierno, se bloqueó el plan. El presupuesto se rebajó de una forma drástica y parece que la estación de cercanías de Majadonda quedó un poco en el aire. Tenemos una estación que no cumple con los mínimos de accesibilidad. Cuando va una persona en silla de ruedas o un señor con un carrito de bebé, se encuentra con que tiene que subir el carrito a pulso por unas escaleras porque la mayoría de las veces los ascensores no funcionan. Las escaleras mecánicas se estropean prácticamente todas las semanas y no hay piezas para su reparación. Con lo cual estamos en una situación absolutamente precaria. Los vecinos de Majadonda, yo todas las semanas recibo varias quejas de vecinos que no entienden muy bien por qué podemos consentir esta situación. Lo cierto es que hay veces que la gente confunde de quién es la competencia. Sí, el otro día, hace un tiempo, se estaban manifestando los vecinos y creo que los concejales del PSOE fueron allá a protestar con ellos sin darse cuenta que quien tiene parado el tema es el Ministerio de Fomento del PSOE. Es el Ministerio de Fomento, su Ministerio de Fomento llevado por su partido, por el señor Ávalos, quien tiene la competencia para arreglar la estación. Y efectivamente se animaron a manifestarse, yo creo que pensaron que se manifestaban contra mí, pero no se manifestaban contra el señor Ávalos. Lo peor son las personas de movilidad reducida. Hay en internet un vídeo de un hombre en silla de ruedas que hace justamente un periplo por la estación de cercanías de Majadonda denunciando la situación. No puede acceder de ninguna de las maneras. No se puede acceder y luego además físicamente las estaciones están en unas condiciones deplorables, llenas de grietas, de esconchones, de pintadas, las barandillas rotas, los accesos están hechos un desastre. O sea, físicamente la verdad es que da pena, da pena tener eso así. ¿Pero es? Sí. Es curioso que hayáis citado a Ávalos que no arregle la estación de cercanías de Majadonda, pero si es que está de mayordomo de la vicedictadora, no tiene tiempo, está para recibir a la vicedictadora en Barajas, no para ocuparse de lo que es propio de su cartera, que es tener una estación de tren en condiciones. Además, esta gente que pretende que usemos el transporte público y que no vayamos en coche y luego se dedica a facilitarlo tanto teniendo como Dios manda las estaciones de cercanías. Teníamos un ministerio de transición que era, ecológica o algo así, energética o tal. O sea, claro, como en Majadonda la gente para bajar a trabajar a Madrid no usa coches, vamos a ponérselo más difícil. Así funciona. No sé si lo sabes, que tenemos el honor los majariegos de que la ministra de Transición Energética viva en nuestro municipio. Ah, sí. Claro, pues usted no cogerá el cercanías para ir a trabajar. Es un absoluto, es un absoluto. Debe coger poco el cercanías. Bueno, donde sí ha podido sacar adelante sus planes ha sido el plan de remodelación de las escuelas públicas, los colegios públicos, ocho colegios que tienen, más tres centros infantiles, que los millón y medio de euros que sí se han podido destinar a rehabilitar las necesidades que tenían. Eso es, bueno, nosotros tenemos un plan, una estrategia para hacer una serie de inversiones fuertes en los centros y va a haber un primer bloque de efectivamente un millón y medio de euros para hacer un plan de choque y después sacaremos adelante una serie de proyectos para que la conservación sea cada vez más ágil y mayor. Ya hemos hecho algunas de las obras, estamos ahora precisamente terminando una o ejecutando una de un muro de un colegio y hemos hecho algunas otras, de reformas de baños y de algunas otras cuestiones, pero la idea es hacer una gran inversión para que los colegios de Majadonda sigan siendo un referente en la comunidad. Son eso, ocho colegios y tres centros infantiles. Y tres escuelas infantiles. Y en todos ellos se acometerán obras de mejora. Eso es. Que ya se han iniciado. Se han iniciado algunas de ellas y durante la legislatura se harán las que comprende este plan de millón y medio de euros y algunas más. La redacción de Los Intocables ha tenido acceso a una información confidencial que nos dice que está preparando usted un plan de actividades en la calle que se pondrá en marcha a partir de abril. Esto no se ha hecho público. De momento no es público. Pero ¿nos puede avanzar algo? Bueno, la idea es que Majadonda, que es una ciudad que como alcalde todos decimos lo mismo, Majadonda es la mejor ciudad de la Comunidad de Madrid y quizá de España para vivir. Y tenemos una gran vía que es la envidia de todos los municipios del entorno y de muchos municipios de fuera del entorno. Tenemos una vida, un centro de la ciudad que a los majadiegos nos gusta mucho disfrutar y de la que presumimos mucho. Y la idea que tenemos con este plan, que efectivamente todavía no hemos presentado, está todavía en el horno, aunque lo presentaremos dentro de poquito, es que se le dé más vida a la ciudad y se le dé un contenido cultural, un contenido recreativo y que haya una serie de actividades durante la primavera para que los vecinos que quieran salir a disfrutar del centro se encuentren con actividades de distinto tipo. Vamos a tener, bueno, empezaremos con una jura de bandera, un acto de jura de bandera en el Parque Colón, pero luego estamos impulsando una feria del libro, actividades de distinto tipo con comercios de la zona, una feria de la cerveza, bueno, distintas actividades, distintos programas para que los vecinos puedan disfrutar de una vida más agradable. Bueno, ya nos irá contando a medida que sepa. Por cierto, la jura de bandera con la Armada Española y creo que todavía está abierto el plazo para poderse inscribir, para poder jurar bandera a personal civil que desee hacerlo, ¿no? Eso es, eso es, se puede inscribir todo el que quiera, tendremos un acto muy bonito en el Parque Colón de Majadahonda y yo le ánimo a todos los vecinos y si alguno vecino también se quiere apuntar, también puede, a que jure la bandera y que haga ese reconocimiento al símbolo que es de todos, que es la bandera de España. Pues ahí que debemos darle la enhorabuena porque yo creo que eso es un buen acto. Yo creo que va a ser algo muy bueno y muy positivo para los vecinos. Bueno, gracias, alcalde. Cerramos.